Ay, dime qué diste cuando me diste, ser sincero Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de verte fijada en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de verte quedada aquí Yo querería estar entregada en una jaula ¿Cómo fue que terminé? Hidradito tuyo en mi cama Mira qué cosa, la verdad que tengo, si me dejaste Pero no había tenido lo que despertarme para tenerte Ay, dime qué diste cuando me diste, ser sincero Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de verte fijada en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de verte quedada aquí Yo tengo más ruedas que Machu Picchu, he destruido mi planeta con cada fuerza que he dicho ¿Cómo fue que terminé? Hidradito tuyo en mi cama, pero tú más loco de verte Hidradito tuyo en mi cama, pero tú más loco de verte quedada aquí Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo Tengo que al amor conociera Dime qué viste, cómo me viste, ser sincero Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de verte quedada aquí Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de verte quedada aquí Yo hago lo que quieras Yo hago lo que quieras Si tú me quedas Solo pídelo